En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, te saludo con muchísimo gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Buenos días. Jesús, ¿qué está pasando con el Mayo Zambada en Estados Unidos? Bueno, su abogado Frank Pérez está tratando de rechazar la solicitud de los fiscales de procesar al capo de capos del cártel de Sinaloa en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Como era de esperarse, Manuel, este tipo de acciones legales por parte del defensor de Ismael Elmayo Zambada García tienen que ver con el proceso judicial y la negociación que están llevando a cabo con el Departamento de Justicia. Y es que el abogado entiende muy bien que hay cinco encauzamientos en contra de su cliente en la Corte Federal de Brooklyn, en donde fue procesado, entre otros narcotraficantes, Genaro García Luna, el amigo asesor confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, e igual que Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. Y en esos cinco encauzamientos, Manuel, hay delitos bastante graves que le achacan al Mayo Zambada García. Específicamente, el quinto proceso judicial en contra del Mayo, un superencauzamiento que develó la Fiscalía de los Estados Unidos el pasado 15 de febrero, tiene que ver con el fentanilo que ya habíamos comentado en el programa de Aristegui Noticias. Y esa acusación, aun cuando está en Estados Unidos el tema del fentanilo como la droga sintética más letal de los últimos años, en el caso de Nueva York implicaría el proceso, la solicitud seguro de la pena capital. Aun cuando en Nueva York este castigo ha sido abolido, el gobierno federal de los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, puede solicitar la pena de muerte para el caso de asesinos múltiples. Es decir, desde que se llevó a cabo el ataque contra las Torres Gemelas, la acción terrorista, los asesinos múltiples pueden ser castigados con la pena capital en Nueva York, como ha ocurrido con el proceso de algunos terroristas. Y se hablaba de que en el caso del Mayo, por el tema del fentanilo, que en esa acusación, el superencauzamiento, al capo de capos le achacan la muerte de decenas de neoyorquinos. Esto por el trasiego internacional de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Y creo que esa es una de las razones por la cual la defensa del Mayo está rechazando el que su cliente sea trasladado a Nueva York y pueda ser procesado ante el juez Brian Cogan, quien tiene estos encauzamientos para enjuiciar al Mayo Zambada. Sí, justamente en las comunicaciones oficiales, pues no se habla o no se ha hablado demasiado del tema del fentanilo, aun cuando existe una causa por ese tema. Llama la atención. Bueno, porque está el superencauzamiento, que es lo que dio a conocer el Departamento de Justicia una vez que llegó el capo al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. Y te insisto, Manuel, no vamos a conocer muchos de los detalles porque de eso se tratan las negociaciones con los fiscales. Oye, Jesús, ¿y no sería mejor a efectos de lo que se pudiera lograr en una negociación que cayera en la misma corte de Genaro García Luna y del Chapo Guzmán? Pues es lo que quieren los fiscales, por eso es que lo están solicitando en traslado allá. Seguramente la defensa va a indicar que en Nueva York, en Brooklyn, sería un juicio totalmente parcial para su cliente. Y bueno, eso se vale. Son los procedimientos que tendrá a su mano como cualquier acusado en una corte federal, en este caso Zambada García. Tienen que utilizar todos los recursos disponibles, su abogado creo que lo va a hacer y habría que esperar qué es lo que ocurre o qué determina el Departamento de Justicia. En la mayoría de los casos, los fiscales desechan, a través de las decisiones de los jueces, cualquier solicitud, como en este caso, de no ser extraditado a nivel nacional del estado de Texas a Nueva York. Para poner algunos ejemplos, al propio expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando lo procesaron en Nueva York, es un asunto civil, pero para dar un ejemplo, sus abogados habían solicitado que no se llevara a cabo el juicio en el que finalmente fue declarado culpable de los 34 delitos que le achacaron, porque sostenían que iba a ser un proceso judicial totalmente parcial. Y seguramente esto va a ser otro de los argumentos que Frank Pérez utilizará para tratar de evitar que su cliente se ha llevado a Brooklyn ante el juez Kogan. Uy, pues hay que estar muy pendientes, Jesús, de lo que suceda allá en Estados Unidos con el caso del Mayo Zambada. Veremos cómo se desarrollan estas estrategias judiciales, si es que finalmente se logra un acuerdo o, pues, porque digo, el Mayo sigue sosteniendo, a través de sus abogados, pues, que lo apresaron, que lo engañaron, que lo llevaron a la fuerza. Y, pues, tú ya bien has hablado en este espacio de que a tu juicio y con los datos, con la información que tú has podido investigar y documentar, pues, hay un acuerdo de entrega, al menos de entrega. Un acuerdo de entrega y, obviamente, su defensa no lo va a dar a conocer públicamente, porque ante cualquier juez eso sería un argumento a discutir que tendría que ver con, pues, violaciones, acuerdos internacionales, territorialidad y el hecho de haberse traído a la fuerza a los Estados Unidos. Han ocurrido casos que los jueces desechan un proceso judicial bajo ese estatus. Y en este caso, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí está claro es que el Mayo no quiere ser procesado en Nueva York, tomando en cuenta los antecedentes que ya hay para casos de dirigentes del cártel de Sinaloa. Bueno, repito, el Mayo Zambada y a su operador que tenían dentro del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Pues, Jesús, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en este espacio. Buenos días. Gracias a Jesús Esquivel. Muy buenos días. Siete con cuarenta y nueve. Siete con cuarenta y nueve.